¡Suscríbete al canal! Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedores de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Somos el banco de inversión y comercio exterior y apoyamos aquellos proyectos que contribuyen al progreso del país, porque somos un banco público que trabaja junto al sector productivo para que la Argentina siga creciendo. Vice, miramos más lejos. El campo sigue avanzando y usted no se puede quedar atrás, porque llegó Randab Ultramax, una nueva tecnología que le brinda mayor velocidad de absorción, máxima velocidad de control, mejor performance final y garantía de aplicación. ¿Alguna novedad? Randab Ultramax, todo lo demás queda atrás. Banco Galicia, siempre junto a la cultura. Bienvenidos, otra vez la historia como protagonista y por supuesto, los historiadores académicos más importantes del país. Hoy nos acompaña José Carlos Chiaramonte, él es el director del Instituto Rabignani de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y aquí viene. ¡Gracias! ¡Gracias! Kiaramonte, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Muy amable. ¿Por qué se convirtió en historiador usted? Bueno, esas intimidades no figuraban en mi progreso. Bueno, porque más de una vez he tratado de recordar, creo que mi afición a la historia comenzó leyendo los libros de textos de mi hermana, que estaba dos años más avanzada que yo, y sobre todo historia antigua, historia de Egipto. Y es una cosa que todavía me sigue, sigue teniendo para mí el mismo carácter de casi de lectura placentera. Tal es así que a veces de noche cuando suelo leer, alterno novelas y literatura con historia antigua, historia griega o cosas por lo que sea. ¿Y aprecia muchos cambios entre el ambiente historiográfico de aquel entonces y el actual? Muchísimo, sí. Muchísimo. Por muchos factores, ¿no? Bueno, yo hice mis estudios en época, en la universidad que ahora es de Rosario, en la Facultad de Filosofía y Letras de Rosario. Dicen los abogados que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, pero voy a hacerlo diciendo que ingresé en el año 49. Y me recibí en el año 56. La facultad era muy deficiente, muy mala, y prácticamente no existían estímulos para los graduados. No existía este mundo de becas, subsidios, etcétera, que hay ahora. Además, no se podía ser docente si no se estaba afiliado al partido gobernante. De manera que las previsiones de uno era de un estudio, en materia de humanidades, de un estudio para satisfacción personal, que posteriormente se cambió completamente. Ahora cambió por muchos factores. Uno, el desarrollo político del país, que abrió las posibilidades de acceso a la docencia y a la investigación. Por otro lado, también una época de cierta expansión económica, que en la historia se suele hablar del desarrollismo. Posteriormente, el cambio en las universidades, que pasaron a tener en la década del 60 una mucho mayor calidad. Todo esto creó un clima de estímulo a todo el trabajo intelectual, inclusive al trabajo histórico. Y asimismo, las nuevas oportunidades que se abrieron en materia de publicaciones. Las ediciones eran más accesibles, más abundantes. Entonces, todo esto cambió. Y esto se refleja, y cambió mucho más en las décadas, en los años sucesivos. En la enorme cantidad de producción historiográfica que hay ahora, que hace muy difícil poder seguirla, pretender estar actualizado. Usted conduce el Instituto Rabiñani, ahí en Filosofía y Letras, dedicado justamente a la investigación histórica. ¿Quiénes dirían que han sido los historiadores que más contribuyeron con la consolidación de este oficio, de esta ciencia en la Argentina? Estamos hablando de... En general. De la época que yo viví, personalmente. O antes, ¿por qué no? Bueno, creo que los grandes nombres, por lo menos, de la época que yo conozco, digamos, como orientación de la vida universitaria. Y de la, digamos, de la amplitud de perspectivas historiográficas, José Luis Romero, como influencia mayor en los historiadores que hacen historia nacional argentina, historia latinoamericana, Tulio Alperín. Y después, que de alguna manera son nombres ligados a lo que voy a decir, que son las corrientes historiográficas en boga después de la segunda posguerra, digamos. La escuela de los anales, la New Economic History para los historiadores económicos, ciertas variantes del marxismo, digamos, aquellas que no son estrictamente... Abuso político para la... Abuso de la historia para la política, digamos. Que Aramonte, según su experiencia y su percepción personal, ¿es posible la verdad histórica? Bueno, yo quería advertirle que no me hiciera preguntas difíciles, pero no tuve tiempo. No me va a convencer. Es que el problema de la verdad histórica es un problema serio, porque es un problema serio el problema de la verdad en general. El concepto de verdad está en crisis en todo el campo del saber humano, inclusive en las ciencias exactas y naturales, está en crisis desde hace mucho tiempo. Y además, la historia de la ciencia, de las ciencias exactas, naturales, sociales y de las humanidades, muestra que no hay verdad requerida que haya resistido el paso del tiempo. Muestra una continua sucederse de nuevos conocimientos que anulan o rectifican los conocimientos anteriores. Que complementan o a veces refutan, ¿no? Entonces, aquí hay un problema grave. Esto no quiere decir que sea imposible un conocimiento válido. Y empleo ahora la expresión conocimiento válido y no verdad. Para tomar un ejemplo común, si reflexionamos los viajes al espacio, se fundan a la cantidad de conocimientos de las ciencias exactas y naturales, que de alguna manera han mostrado validez dentro de ese límite de acción humana. Bueno, aquí hay todo un complejo problema que se ha ido debatido en el ámbito de la física, inclusive de la matemática. Y en la historia ocurre lo mismo, es decir, una visión del pasado que logre sostenerse en forma definitiva no existe. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que los conocimientos que aportan los historiadores no son válidos? No, porque hay, digamos, no una anulación total del conocimiento anterior, sino su integración, reinterpretación, en nuevas formas de acceder a la realidad del pasado. Entonces, creo que es posible, digamos, el objetivo del historiador debe ser lograr los conocimientos más válidos posibles que puedan encontrar, sabiendo que con nuevas perspectivas es muy posible que en el futuro, y a veces un futuro cercano, ese conocimiento sea corregido, ampliado, y a veces... ¿Y cómo juega la ideología y la subjetividad del historiador? Bueno, muy fuertemente, y aquí entramos en el problema que estaba en su pregunta anterior, si es posible que el historiador pueda superar todos los límites que tiene provenientes de su formación intelectual, inclusive de su ideología. Yo creo que es posible controlar eso, hay gente que cree que no. Yo creo que sí, que una vez un historiador del mundo antiguo italiano, Arnaldo Momigliano, impugnando la tesis de su amigo Hayden White, que decía que la historia siempre es ficción, decía que no, que los historiadores deben estar haciendo y rehaciendo continuamente los métodos de acceder al pasado para hacerlo más acorde con la posibilidad de encontrar conocimientos válidos. Entonces, creo que lo que usted ha llamado ideología y otras formas prejuiciosas de enfocar la realidad, existen, deben ser controlados, y creo que pueden elaborar su metodología de control de esto. Creo que el mayor problema no viene tanto de allí, perdón, de allí vienen gran parte de los problemas de un saber mal llamado histórico, que está plagado de contaminación ideológica. Pero para una investigación seria, el mayor problema no viene tanto de allí como del cambio de perspectivas intelectuales características de cada época. Claro. ¿Y usted cómo ve este boom reciente de historia en la sociedad, en los medios, la historia que aparece en la televisión, entre los libros más leídos, hay libros sobre historia, la novela histórica, ¿qué piensa? Bueno, creo que acá... Una literatura dedicada a la historia que a veces se arroga ser una ciencia, ¿no? Bueno, este es un problema complejo, y si... A ver... En circunstancias. En primer lugar, lo que yo he tratado muchas veces, la diferencia entre investigación y divulgación. Ajá. Es decir, y al hacer esta diferencia no empleo la palabra divulgación en un sentido... De ninguna manera. Siempre recuerdo, lo voy a repetir mil veces más, que la UNESCO instituyó una vez un premio llamado Kalinga, premio a la divulgación científica, y la primera edición se la dio a Bertrand Russell, que era como decir, la divulgación es también... Es parte de la ciencia. Parte de la ciencia. Claro. Entonces, pero claro, la divulgación tiene sus requisitos. Los requisitos de ser hechas con la mayor seriedad posible. Ser hechas además por especialistas en historia que conozcan, que sean capaces de reflejar, que tengan alguna experiencia como investigación, como para poder utilizar el saber de otros. Claro. Porque la divulgación consiste generalmente... Generalmente en divulgar no solo lo que uno hace, sino lo que hacen otros historiadores. Entiendo. Todo eso tiene un costo muy grande, que a las editoriales en general no están... No les gusta pagar. Entonces aquí vemos... Encontramos uno de los escollos que tiene la buena divulgación. Es más difícil hacer divulgación que hacer investigación... Es más difícil escribir un texto de divulgación que escribir un informe sobre la investigación que uno está haciendo. Y esto tiene un costo mayor que es difícil pagar. Por otro lado, está esta diferencia entre historia y ficción. La novela histórica es un género... El uso de la historia para la ficción es un género muy antiguo y nadie se le ocurrirá impugnar a Shakespeare justamente por haber usado la historia en la forma como lo usó. O Memorias de Adriano o tantos otros libros, grandes libros que se han escrito. Pero más, en Shakespeare, por ejemplo, un crítico una vez lo acusó de un anacronismo porque cuando, en el funeral, cuando llevan a enterrar a Hamlet, se escuchan salva de cañones. Y en esa época, la pólvora no había llegado a Dinamarca. Esa es una crítica muy tonta. Un error histórico. Sí, muy tonta. El que hace ficción con material histórico tiene plena libertad de usar la historia como se le antoje. Lo triste es cuando el público confunde eso con historia. ¿Y por qué lo confunde el público? Y de déficis culturales que padecemos en ciertos lugares. O sea, a usted le pone un poco más la responsabilidad en el público, lector, que en el que lo hace. No tanto en el público. Bueno, en el público, no solo en el público. En el mundo editorial. Perdón, yo dirijo una colección editorial. Mundo editorial y sistema educativo, diría usted. Exactamente. Y en el mundo editorial también. La editorial es un problema, y esto es importante para la divulgación histórica. Las editoriales son empresas, que como todas empresas deben ser redituables. Y eso es legítimo. De manera que lo que producen debe poder ser vendido. Y aquí encontramos un problema. Porque hay excelentes libros de historia que no serían vendidos más que a 10 o 15 lectores. Claro. Con toda su validez. Entonces, es aquí donde entra uno de los déficits nuestros, que es la editorial universitaria. Que debe dedicarse a editar justamente libros que no tienen la capacidad para el público. Pero aún yendo al plano de la divulgación, entonces, en el mundo editorial, también tenemos esta limitación. Una buena divulgación puede no ser tan fácilmente atractiva como un relato de los amoríos de Belgrano, por ejemplo. Entonces, esta es una cuestión. Digamos, nadie, no estoy diciendo que no deba alguien trabajar cuál es la vida erótica de los próceres, digamos. Sino que tenemos que saber distinguir, o tenemos que acostumbrar a la gente a distinguir lo que es realmente la divulgación histórica en serio de obras que son información anecdótica que puede ser útil, o de otras obras que usan la historia para dar un panorama o malversado con fines políticos e ideológicos, o simplemente para satisfacer algunos prejuicios que el público tiene. ¿Tiene una responsabilidad social el historiador o es pedirle demasiado? Bueno, yo creo que es una respuesta que muchos contestarían igual que yo. La principal responsabilidad social del historiador es hacer bien su oficio. Es decir, no hacer su obra pensando en la utilidad que va a tener para una causa, por más justa que sea, sino tratar de encontrar una explicación lo más válida posible de los hechos que está estudiando. Y después, y ofrecer eso a que los seres humanos usen eso de la mejor manera posible. Entiendo. Los lineamientos, vayamos a su trabajo. ¿Cuáles han sido los lineamientos principales de su investigación, de su desarrollo como historiador? Bueno, uno de los problemas que más me ha preocupado siempre es que justamente dentro de este conjunto de factores que inciden sobre la vida intelectual y dentro de ellos sobre la producción histórica, está el de las modas académicas. Entonces, aquí hay un problema. ¿Cuál es cómo comienza un historiador a trabajar? ¿Cómo elige un tema? Fijándose en los temas que están más en boga en este momento, puede asegurarse quizás mayor atención y a veces mayor financiamiento para su proyecto. Sin embargo, creo que lo que debe hacer uno, y he tratado de hacer, es estudiando el campo que ha elegido para trabajar, discernir cuál es el grado de conocimiento válido alcanzado y cuáles son los problemas que me necesitarían ser abordados para continuar el conocimiento hacia adelante. Entonces, de ese punto de vista, digamos, por ejemplo, de hace muchos años estoy trabajando en la formación de los estados en Iberoamérica. Digo estados, tanto los estados nacionales como los estados locales, digamos, ¿no? Sí, en este caso, provinciales. Claro, estados provinciales, etcétera, que muchas veces eran soberanos independientes y tenían personalidad internacional. O que en general anteceden a los estados de nación federales, ¿no? Efectivamente, acá como en casi todo Iberoamérica o en las colonias angloamericanas también. Claro. ¿Y cuándo diría, en base a estas investigaciones que ha hecho, que arranca la nación en la Argentina? Bueno, es un proceso largo. Y aquí hay un problema de análisis de vocabulario político que sería muy extenso hacer. Digamos, cuando comienzan las primeras tentativas de 1810 en adelante, digamos, nación es sinónimo de estado. En esa época no hay ninguna noción de nacionalidad en el sentido actual. Ningún prurito de identidad nacional. Construir una nación es hacer una, lo que le llamaría una nación-estado, basado en normas contractuales, muy racionales, típicas que vienen del siglo XVIII. Entonces, esto llevó mucho tiempo, justamente por la imposibilidad de conciliar los intereses opuestos a las distintas ciudades y luego provincias. Sobre todo la mayoría de ellos con Buenos Aires, el enfrentamiento de la mayoría de ellos con Buenos Aires. ¿Esos eran los estados de la época? Que primero fueron ciudades, las primeras formas soberanas fueron las ciudades. Las primeras juntas de gobierno están formadas por diputados que no eran diputados en el sentido actual, sino apoderados en el sentido antiguo. Que representaban a las entidades soberanas en ese momento existente que no las ciudades, con Cabildo, de los Cabildo. Entonces, luego se convirtieron en provincias y a partir de luego la crisis del XX, se pasaron a considerarse estados soberanos independientes, buscando siempre unirse por su sensación de debilidad. Unirse, la mayoría de ellas, en forma confederal, para poder conservar su... Como sobre esto no había acuerdo y había una fuerte tendencia centralista, unitaria, la cosa siguió mal, una débil confederación del 31 en adelante, y recién creo que la nación argentina puede darse por nacida en el 53, cuando se organiza constitucionalmente. Después de caseros y con la organización constitucional. En el sentido de una nación organizada políticamente. Aquí hay una discusión previa, si esa nación, que fue una discusión de la época, era fruto de un pacto entre entidades soberanas, que eran las provincias, o era fruto de un sentimiento de nacionalidad. Vuelvo a insistir que, por lo menos hasta los años 30, no existía en toda América ningún sentimiento de nacionalidad, ni siquiera existía el concepto que en Joan Dara el romanticismo de nacionalidad. Claro. Y la idea de una nacionalidad en el discurso, en la sociedad argentina, ¿cuándo se plasma? Y a partir de los primeros que echan a andar esto son los hombres del 37, la generación del 37 Echeverría. Pero de una forma muy curiosa, porque ellos se toman sobre todo de la inspiración de la joven Italia, de Massini y de otros, y otras, la idea de nacionalidad. Y Alberti en su fragmento preliminar del año 38, dice, la nacionalidad es sagrada, deberíamos escribir en la cima de los sándoes esa palabra nacionalidad, por lo tanto debemos hacer un arte americano, una filosofía americana, etc. Inconscientemente se nota que no tiene la posibilidad de referir a ninguna experiencia argentina. Claro. Sino que la única experiencia es todavía lo que llamaríamos de una identidad americana. ¿Qué? Pero ese problema de la nacionalidad va a ser un problema constante en la segunda mitad del 19 todavía. Hay un diputado que alrededor del 80 le dice al gobierno, hoy no existe ningún país importante que entonces no tenga una nacionalidad atrás. Nosotros no la tenemos, tenemos que apurar a construirla. Claro. Quiaramonte, ¿qué le gusta de su profesión? Bueno, muchas cosas. Sería más fácil decir qué me disgusta de la profesión. Pero primero que le surja. Qué me gusta de la profesión. El ejercicio de plantearse enigmas y de intentar descubrirlos. Y acá quizás estoy pagando tributo a una antigua forma de considerar la producción del saber, ¿no? Eso del astrónomo que dijo la irregularidad de esta órbitra debe provenir de que hay otro planeta desconocido que la produce. Y después de hacer cálculo de ese planeta, el día a tal hora va a estar en tal lugar del cielo. Todos los telescopios y ahí estaba. Bueno, eso es una cosa muy difícil de lograr y además refleja solo muy parcialmente y no lo esencial del trabajo del historiador. Pero sigue siendo un estímulo. Es decir, la producción de hipótesis, en otras palabras, y encontrar que a veces la hipótesis uno la puede. ¿Se está haciendo valiosa historia en la Argentina? Sí, mucha, mucha. Se está haciendo mucha historia valiosa, mucha por gente joven, en la forma de trabajos académicos. Informes a reuniones, informes de investigación, artículos en revistas especializadas, etc. Eso tiene un estímulo fuerte, pero muy parcial, en la red de subsidios que existen, que es muy pequeña en función de lo que se necesita. Es muy pequeña porque además el país dedica una muy pequeña fracción de Productos Brutos a estimular la investigación, la docencia, la universidad y demás. José Carlos Quiaramonte, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por esta charla. A ustedes también, por supuesto. Hasta la próxima semana, seguimos hablando de historia con los historiadores. Nación AFJP